A simple vista parece inofensivo, tan parecido a otros hongos de los bosques de pinos y eucaliptus, pero esta seta blanca es una de las más peligrosas, por eso en estas tierras la conocen como el hongo de la muerte. Impactados están en la comuna de Lumaco, en la región de la Araucanía. Un hombre de 60 años no sabía o no lo tomó en cuenta, pero murió tras sufrir daño hepático fulminante tras consumir uno de estos hongos silvestres y tóxicos que había recolectado en la zona rural. Junto a él, tres familiares afectados, quienes ahora se encuentran en estado grave. Uno de ellos espera con urgencia un trasplante de hígado, una zona donde la existencia de estos hongos es común. Estamos conternados en la comuna de Lumaco, ya que acabamos de asistir al funeral de un vecino del sector de Chanco, a 10 kilómetros de Capitán Pastene, que fallece por el consumo de hongos tóxicos. Existe un hongo, amigrafaloides, que es un hongo venenoso, que se puede encontrar en los bosques chilenos. Es originario de Europa, pero este es responsable del 90% de las ingestas de hongos que producen intoxicaciones, e incluso la muerte. El hongo de la muerte, como le llaman en estas zonas, es muy parecido a otras setas que sí son comestibles. Este tiene componentes tan dañinos que ni la cocción ni la fritura eliminan su toxicidad. Tan solo basta una pequeña porción para que a una persona le produzca un daño hepático o renal. Ante estos síntomas tras su consumo, el llamado es actuar con urgencia al centro de salud más cercano. Los síntomas iniciales del consumo de este hongo son un cuadro de dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales fuertes, sobre todo en la zona del hígado y que puede llegar a una falla hepática fulminante, cuya única cura es el tramplante. El llamado de los expertos y autoridades es a no consumir hongos de manera silvestre, sino que hacerlo en lugares donde se vendan de forma establecida. Por ahora y por suerte, dos de los tres familiares afectados en Lumaco evolucionan favorablemente, mientras que el otro fue trasladado al hospital de Concepción, donde hoy se encuentra en una lucha entre la vida y la muerte.